Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a hablar sobre las mejores composiciones, las mejores builds que podremos montar junto a Claudia así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, desde hace días ya sabemos que Claudia será nuestro siguiente banner promocional William Blade es su arma, tipo DPS y elemento físico cuenta con una puntuación de ruptura o destrucción de 7,5 y un factor de recarga de 12,0 su tipo de juego es bastante versátil ya que lo podremos utilizar desde DPS principal a una sinergia física junto a Siro a como personaje buffer dentro de otras composiciones donde ya tengamos un DPS principal y es debido a todo esto que tenemos bastantes composiciones muy interesantes junto a Claudia Comenzamos con las más elementales gente, Claudia y Siro entre las dos componen las resonancias tanto de ataque como de físico por lo tanto nos dejaría un tercer espacio en nuestra composición que podremos rellenar con aquello que nos dé la gana o más nos interese dependiendo de la situación en la que nos encontremos sin ninguna duda Claudia y Siro actualmente es uno de los mejores dúos que podemos montar dentro del juego ya que donde uno tiene un factor de destrucción más bajo lo compensamos con el otro y lo mismo ocurre con el factor de recarga entre las dos vamos a tener muy buena destrucción de escudo entre las dos vamos a tener muy buena recarga de energía entre las dos vamos a tener muy buen daño de zona y además potenciaremos el total de nuestras armas comenzamos con las builds gente o composiciones en primer lugar encontramos DPS rompescudos lo que sería combinar esta Claudia a Siro con un tercer hueco donde metamos personajes que tienen muy buena ruptura de destrucción de escudos como puede ser el caso de Meryl, como puede ser el caso de King o como puede ser el caso de Uma, si optamos por Meryl tenemos una composición más defensiva a medida que vamos sacando los dupes, aumentando sus estrellas tendremos esa recuperación de vida rompiendo escudos que nos va a aportar un extra de aguante muy interesante si optamos por King seguiríamos manteniendo muy buena ruptura de escudos con un grandísimo daño zonal que va a combinar muy bien junto a Claudia y Siro y si optamos por Uma tendremos en este tercer hueco muchísima flexibilidad ya que Uma tiene un tipo de juego que nos puede otorgar ruptura de escudo cuando necesitemos recarga de energía cuando necesitemos además tiene buen aguante, tiene muy buen daño base sobre todo desde su primera estrella con el buffo que desbloqueamos cuando utilizamos su arma en forma de hacha y además es una composición que veo muy llamativa ya que podremos jugar como DPS que será nuestro rol principal dentro del grupo con una ruptura muy elevada y podremos jugar como falso tanque o lo que sería un off-tank en esos momentos más críticos o de necesidad llevándonos el agro con Uma y con ese extra de aguante que nos proporciona a continuación tenemos las que serían también DPS autosostenido serían aquellas opciones en las cuales estemos haciendo contenido donde necesitemos ese extra de curación a lo largo del tiempo para mantenernos con vida más tiempo mientras no dejamos de lado nuestro daño por supuesto mantenemos ese dúo de Claudia y Siro para tener las dos resonancias activas y podemos completar con un montonazo de curaciones junto a Coco más todo ese extra de recarga de energía que nos aporta o cero con los escudos y las curaciones que tenemos desbloqueadas a partir de su primera estrella más también ese extra de energía muy interesante o por último la opción de Nemesis donde tendríamos una composición que también tendríamos buenas curaciones y todavía sería más agresiva pese a que tengamos en nuestro tercer hueco un arma de tipo support a continuación gente iríamos con la composición full DPS buff donde tenemos que tanto Claudia, Siro como Subasa aportan mejoras a la totalidad de armas de nuestra build y sin ninguna duda junto a la resonancia de físico y ataque Subasa sería la que mejor encajaría como tercer arma no solamente nos aporta ese extra de CC cuando recargamos el arma o ese daño zonal sino que además también tenemos su buffo que aumentará el ataque del resto de nuestros armas por lo tanto esto sumado a las interacciones con Siro y Claudia tendremos muy buen aumento de daño y de nosotros dependerá a quien daremos el papel de DPS principal en esta composición hasta aquí tendríamos las composiciones de tipo físico donde utilizaremos a Claudia o bien como buster como aumentador de daño o bien como DPS principal de nuestra composición aprovechando esa resonancia que tenemos en conjunto a Siro pero también podremos utilizarla fuera de las composiciones de físico en composiciones de otros elementos como aumentador de daño de nuestras builds como sería el caso de la siguiente build donde tenemos DPS buffer para la composición de eléctrico podemos combinar esa Nemesis que ya nos da la resonancia de Volt junto a Samir y he puesto al lado en pequeñito a Crow en caso de no tener Samir aunque en muchos contenidos funciona mejor podemos también suplir con Crow Crow es mejor siempre normalmente para el contenido de bosses lo que sería daño a single target y Samir va a ser más útil para el contenido de moveo o golpear a varios objetivos rellenaríamos con Claudia que no solamente nos va a aportar buena recarga al equipo sino que va a tener muy buen apoyo en la ruptura pese a la puntuación que puede parecer un poco baja que tiene de destrucción o de ruptura de escudos no nos dejemos engañar porque pasa un poco similar a Frigg tanto con la habilidad del 1 como la habilidad de descarga tenemos una ruptura bastante aceptable así que nos aportaría todo esto más su buffo de aumento de daño al resto de armas así que tendríamos completada esa resonancia de ataque entre Claudia y Samir o Crow más la resonancia de eléctrico de Nemesis con el apoyo de buffo que nos daría Claudia y lo mismo ocurriría con la build de DPS buffando al elemento hielo donde podríamos jugar Frigg, Tsubasa y Claudia para optar por una composición realmente que tiene muchísimo daño vamos a tener aumento de nuestro daño por parte de las 3 armas en esta composición completaríamos la resonancia de hielo completaríamos la resonancia de ataque por lo que nuestro DPS se va a disparar con lo que nos aumenta a Frigg más lo que nos aumenta a Tsubasa más lo que nos aumenta a Claudia con muy buen daño AOE sobre todo para escalar pisos bastante, bastante rápido en Fantasma y en caso de que necesitemos una composición más durable que tengamos algo más de aguante por esa curación que nos puede otorgar de más Meryl cuando vamos rompiendo escudos lo he dejado en pequeñito como opción que podríamos utilizar en el lugar de Tsubasa seguiríamos teniendo activas tanto la resonancia de ataque la de DPS como la de hielo con un extra de rupturas que ya os digo que realmente aunque no incorporemos a Meryl en esta composición de full DPS Claudia, Frigg y Tsubasa entre Claudia y Frigg se van a bastar muy bien para hacer esa ruptura de escudos aunque no sea su papel principal como ya habéis visto gente tenemos múltiples composiciones donde podemos encajar a Claudia la verdad que tiene un tipo de juego para mi muy atractivo pero además dentro del juego muy flexible por lo tanto yo creo que va a ser un banner también muy interesante para mucha gente espero que os haya gustado el vídeo gente que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosita que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter arroba yugogames con tres y donde por supuesto os dejaré las plantillas utilizadas en el vídeo para que podáis ver todas las builds en torno a Claudia así como en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde estaremos el próximo día 15 quemando la actualización 1.5 y comentando con la comunidad todas las novedades que se viene a este pedazo de juego dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós ¡Gracias!